Bueno, la nueva CR-N100, igual al cuerpo, igual al sensor, igual a la lente. Es esta, ¿eh? ¡Ay, qué caigo! ¡Te engañé, te engañé! Esta es la SDI, esta es la 300. Muy buenas a todos y gracias por ver este vídeo. Hoy vamos a hablar de ptz y vamos a hacerlo de la mano de Jaime Martínez Soria, nuestro Canon de cabecera. Y primero te voy a plantear un juego. Tenemos aquí dos cámaras que son iguales, quizás sí, quizás no. Si las intercambiamos, ¿tú eres capaz de adivinar cuál es la cámara, la ptz, la CR-N100, que es la nueva, y la CR-N300? Pues, en el momento, no. Salvo que le dé la vuelta, no te voy a saber decir. Sí, venga, le damos la vuelta. Luego veremos un plano de detalle. Pero de entrada tenemos dos cámaras que son físicamente prácticamente iguales, ¿no? Vamos a hablar de diferencias físicas. ¿Qué me explicas de la nueva 100? La mayor diferencia, a priori, es que suprime la salida a 3G SDI, ¿vale? Y, sobre todo, no tiene freebie. Muy bien. Para el tema de cromas y fondos virtuales y tal. Perfecto. Entonces, todo lo demás, tenemos el mismo sensor, tenemos alimentación PoE, la cámara 4K. Cámara 4K para lente y sensor, mismo sensor de 2 tercios, el lente, digamos, con un 20x, o sea que la verdad es que es todo lo mismo. Y sí que, por ejemplo, trae novedades que ya, siendo una cámara recién lanzada y siendo la más pequeña de la gama, sí que soporta, por ejemplo, el sistema de autotracking nuevo que tenemos. Y, por lo demás, sería también ver pequeños detalles, como que no tiene la ranura de microSD. Y cambia la salida o entrada USB por USB-C. Muy bien. O sea que estamos hablando de una cámara, teóricamente, un poquito por debajo, pensado sobre todo, pues para usuarios eso, que no trabajen con temas de entorno virtual y, sobre todo, quizás lo más importante para otros usuarios es que no tengan la conexión SDI. Sí, eso es. Ahorramos, quizás, también algo de costes, hace que la cámara baje un poco en el segmento y sea un poco una de las cámaras con tanta calidad a ese precio. Y, sobre todo, que, como te has dicho, hay muchos clientes que solo necesitan la salida de vídeo por HDMI o, ni siquiera por HDMI, sino que por vía Ethernet, pues tengamos un AIP, un NRIHX... Exactamente, es lo que te iba a decir. Tenemos bastante experiencia con este tipo de cámaras y, cada vez, cada vez más, es decir, se está eliminando lo que sería la parte estrictamente vídeo, se trabaja únicamente con un cable Ethernet y, por el cable Ethernet, recordemos, tenemos la alimentación, tenemos el control de la cámara, tenemos el TALY, que, en este caso, en las dos también sigue presente y, evidentemente, tenemos todo lo que sería la transmisión de vídeo e incluso de audio. Esta tiene también incluso una entrada de micrófono. Eso es, como su hermanita mayor. Y, bueno, también recordar que también está en blanca, porque a veces en las integraciones gusta que sea blanca si es para un auditorio o algún salón de actos que sea de ese color. Y, por lo demás, pues eso, viene a trabajar de la mano de todo el ecosistema de PTZ-Canon, totalmente compatible con el controlador RC-IP100, con el nuevo controlador RC-IP1000, y, sobre todo, con todos los descarjos y el resto de controladores que se entienden a perfección con estas cámaras. Perfecto. ¿La cámara está disponible ya? Sí, la cámara la tenemos disponible, así que ya la tendréis ya mismo para vosotros. Perfecto. Pues en el momento que empiecen a llegar las primeras unidades, no os preocupéis, que lo comentaremos en el radar. Seguramente que nos presentarán los otros productos también en breve. Nos vemos pronto. Muchas gracias a otro vídeo. Gracias.